Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Mi nombre es John Levy, analista, político y comunicador, y te doy las gracias de que estés aquí como cada semana. Miren, constantemente me vienen preguntando, no, que John Levy, que sabemos, que tú me diste en un bar, que cómo cambias tu mentalidad, que para lograr cierta cosa. Miren, en una de mis bibliotecas personales, aquí en mi mesita de noche, ahí yo tengo libros, pero uno de los libros que yo leí, que me cambió mi mentalidad, fue este, Poder Sin Límite de Tony Robbins. Te lo recomiendo, un gran libro, tengo varios libros de Tony Robbins, muy buenos, pero yo entiendo, hay alguien que me dice, no, que a mí no me gusta leer, a mí no me gustaba leer, pero me gustaba menos ser pobre, me gustaba menos estar de guanyangao. Y cuando puse a comparar entre estar de guanyangao, de vomitando la sangre, y leer, dije, coño, yo prefiero leer. Gracias a Dios, la lectura fue cambiando mi manera de pensar, y eso me ayudó a llegar a un siguiente nivel en la vida. Y hoy, gracias a Dios y a ustedes, tengo la posibilidad de vivir lo que me gusta. Y agradeciendo eso, estoy regalando 100 dólares todas las semanas. Todos los sábados estamos regalando 100 dólares para nuestros suscriptores, que nos hacen el favor de estar suscrito a mi canal de YouTube, que comparte mis videos, que le dan like, y que comentan mis videos. La manera de nosotros, yo y mi equipo, agradecer a esas personas que me hacen ese favor de estar aquí conmigo es eso. 100 dólares toda la semana, no importa en qué parte del mundo estés. Te lo enviamos por Vimenkamp, por tu cuenta de banco, por PayPal, como entiendas. Pero vamos a estar, estamos regalando ya esta semana, hubo el primer ganador, 100 dólares para todas las personas que estén suscritos a mi canal de YouTube, den like a mis videos, comenten y compartan. Así que suscríbete. Y hoy vamos a estar analizando dos noticias importantes, que es la posibilidad de la inclusión de un latino, de un latinoamericano, a la gobernación de New York. Ese es lo primero. Y lo segundo, analizar brevemente lo que está pasando con el gagá en República Dominicana y su prohibición. Así que quédate hasta el final del video para que respondas a la pregunta de esta semana. Mi nombre es John Levy y esto es Político. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Mi nombre es John Levy, analista, político y comunicador. Y quiero dar las gracias a todas las personas que están suscritas a mi canal de YouTube. Agradeciendo lo que están aquí en los Estados Unidos. Yo vivo en New Jersey, pero tengo mucha incidencia en New York. A los mexicanos, a los argentinos, a los colombianos, a los panameños, puertorriqueños, a los españoles que me hacen el favor de estar suscrito a mi canal de YouTube. Le agradezco grandemente. Gracias por pertenecer a la familia. Si no le estás, suscríbete. Y miren, piden a un latino que ocupe el cargo del vicegobernador aquí en New York. Para los que no lo saben, tras el arresto y dimisión de Brian Benjamin, que era vicegobernador aquí en la ciudad de Nueva York, el aspirante, él aspiraba a seguir en el caso. Pero esto no es Latinoamérica. Aquí después que un político lo hallan, lo encuentran mangando sus cuartos, robando, como se dice en mi país, pues no puede aspirar. Entonces, piden a gobernadora Kathy Hochul, quien es la actual gobernadora aquí en la ciudad de Nueva York, optar por un hispano. No es una idea descabellada porque Eric Adams, en su momento, optó por la comunidad hispana, específicamente por la dominicana que tiene una gran incidencia en el Alto Manhattan. Es por eso que Danis Rodríguez es ahora el presidente del DOT, que es el sistema de transporte de aquí de la ciudad de New York. Y no es una idea descabellada, ¿no? Tiene su sentido, porque el próximo 28 de junio se van a realizar las elecciones primarias para la gobernación y la vicegobernación de la ciudad de Nueva York. Y hay varios nombres que se están manejando. Lo bueno de esto es que no solamente son latinos, sino que también son mujeres. Recuerden que el empoderamiento de la mujer ha ido ganando espacios en la política internacional, pero principalmente aquí en la ciudad de Nueva York, que es un gobierno, es un estado que se caracteriza por eso, por la flexibilidad con la comunidad LGBT, con las mujeres, con las manifestaciones de los derechos de las minorías. Y sería interesante ver qué va a suceder en ese sentido. Tras ser arrestado por presuntos actos de corrupción, ha hecho que se tome, eso fue este señor, el que acabo de mencionar, Brian Benjamin, que fue apresado por casos de corrupción, ha hecho que se cree la posibilidad de que haya un latino ocupando la vicegobernación de aquí, de la ciudad de Nueva York. Y entonces, los nombres que han sonado principalmente para ocupar este caso son la activista de derechos de los inmigrantes, Ana María Archila, que es de origen colombiana y que tiene una gran trayectoria luchando por los inmigrantes aquí en la ciudad de Nueva York, que es sumamente reconocida por esta lucha, y que es importante que tengamos voces como esta. Y también la compatriota, quien es la concejala actualmente de la ciudad de Brooklyn, Diana Reina, quien es dominicana, y que también, aparte de ser una política consagrada, que ha luchado también por el derecho de los inmigrantes aquí en la ciudad de Nueva York, pues es bien reconocida por su activismo en la comunidad latina aquí en la ciudad de Nueva York. Vamos a estar expectándonos, vamos a estar viendo qué va a suceder en este sentido, porque como vuelvo y digo en mi comentario desde el principio, primero, la comunidad dominicana se podría vestir de gala en este sentido, no la dominicana, la comunidad latina, se podría poner contenta en ese sentido porque uno de nosotros, pues ocupa un espacio más en lo que es la gobernación aquí en la ciudad de Nueva York y el hecho de que sea una mujer, pues también lo ponemos positivo. Y hablando de derechos, la República Dominicana en estos momentos ocurrió algo en San Pedro de Macoría específicamente, y es que la gobernación, o no gobernación, allá se llama, es el síndico, sí, el síndico municipal de la ciudad de San Pedro prohibió fiesta de cagá, y estos prohibieron fiesta de cagá por cosas como esta, por ejemplo. Lo vamos a ver este día. Resulta que en plena Semana Santa, en un país católico, religioso, creyente como República Dominicana, una comunidad de haitianos que hay cada vez más populosa, cada vez más grande, pues intenta instaurar una, de manera podríamos decir hasta ilegal, una tradición que ellos tienen, porque podrían decir, ah, que los dominicanos celebran su día de independencia en la ciudad de Nueva York. Primero, es una actividad que no tiene que ver nada ni con vudú ni con violencia. Y segundo, son hechas por autoridades que tienen un estatus legal en Estados Unidos, lo que no pasa en República Dominicana. Lo primero es que por personas que no tienen un estatus legal en República Dominicana. Lo segundo es que es una tradición que choca directamente con las creencias y tradiciones dominicanas, porque el vudú, el gagá, tiene que ver más que con el vudú y con actos violentos. Y lo tercero, que es por lo que se queja principalmente el alcalde de la ciudad de San Pedro de Macorís es que se producen actividades violentas, suciedades y rompen propiedades del área público y después nadie paga. Porque lamentablemente muchos de esos haitianos no tienen un estatus, ellos no saben quiénes son, dónde están, y es la mayor queja. Habían unos 28 comparsas o carrozas de vudú, de gagá y esas cosas, lo que hace reducido a dos, y estos se quejan. Pero, pero, con su todo derecho, las autoridades de San Pedro de Macorís dicen que no van a permitir este tipo de actividades en esta ciudad, porque primero, es peligrosa para los que viven en esta ciudad. Segundo, es hecha por personas que viven en los batallas, que usted no sabe quiénes son y dónde están. Y tercero, el ruido y el sucio que se produce en la ciudad de San Pedro de Macorís por estas personas. Nosotros entendemos, como inmigrantes, yo entiendo lo siguiente. En cada país que uno está, para uno poder convivir en este país, tiene que respetar las leyes y costumbres de ese país. Si usted no tiene el deseo de respetar las leyes y costumbres de ese país, pues lo mejor es que, a lo mejor, usted no puede convivir con la persona de ese país y lo que usted tiene que hacer es, pues entonces, irse a su país. Yo, en Estados Unidos, respeto las leyes, nunca he tenido ningún inconveniente con las leyes, respeto las leyes de este país y soy, trato de ser un ciudadano igual o más respetuoso que los mismos estadounidenses. ¿Por qué? Vuelvo y lo digo, como he dicho en muchos videos, porque yo vine a este país, a mí nadie me llamó. Yo decidí venir a vivir a este país. Muchos dicen, no, que los dominicanos no quieren saber de los haitianos. No, yo soy uno de los primeros que deseo que le vaya bien a Haití. Haití es un país que colinda con República Dominicana y si a ellos les va bien, pues los haitianos no tendrán el deseo de emigrar a República Dominicana. Es como Trump dijo una vez, y en esto él tenía sentido, si los políticos de nuestro país no fueran tan corruptos, pues nosotros nos tendrían, o no hicieran tan mala gestión, pues no tendríamos nosotros la necesidad de emigrar, porque yo no voy a decir lo contrario. Yo emigré de República Dominicana porque República Dominicana en su momento, una corrupción muy alta, yo no tenía los medios para desarrollarme como profesional y decidí emigrar. Por eso entiendo que muchos haitianos se emigran de Haití también, pero la respuesta no es incitarlo a que abandone su país. La respuesta es tratar de que ellos tengan un mejor estatus en sus propios países, que haya un mejor gobierno en sus propios países, y así ellos no van a tener la necesidad de emigrar. Por eso, los primeros que queremos que le vaya bien a los haitianos somos nosotros los dominicanos como país. Pero nada, llegamos al final de este video. Te agradezco a ti que me hayas acompañado hasta el final de este. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, da like, compartir mi contenido y comentar para que puedas ganar 100 dólares. 100 dólares como cada semana. Si tienes alguna pregunta, abajo en la descripción está mi número de teléfono. Y si quieres ver las imágenes que comparto en mis videos, pero sin censura, recuerda, también están mis grupos de Telegram, de Whatsapp ahí abajo. Suscríbete para que recibas todas estas informaciones todos los días. Mi nombre es John Leiby, analista político y comunicador. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Un abrazo grande y hasta pronto. Un abrazo grande y hasta pronto. Un abrazo grande y hasta pronto.